Buenas tardes, en este momento vamos a hacer una actualización de lo que ha sido el despliegue y el funcionamiento en esta administración electoral. Podemos decir que en este momento tenemos el 100% de las máquinas de votación, las mesas electorales perfectamente en cada uno de los centros de votación correspondientes. Solamente nos falta por corroborar una mesa en Amazonas y dos mesas en del Tamacuro, pero estamos completamente seguros que están allí, estamos esperando la conexión para reconfirmar, porque ya sabemos que está en su centro de votación, así que podemos decir y anunciar con gran satisfacción que tenemos el 100% instalado. Asimismo, con gran satisfacción podemos decir que la capacitación de los miembros de mesa fue aumentando y estamos en este momento con todos los miembros de mesa capacitados, los necesarios para el funcionamiento de las mesas electorales mañana. De todas maneras, queremos pedirle a todas las venezolanas y venezolanos que fueron sorteados como miembros de mesa, acudan mañana y no han ido a capacitarse, acudan mañana a los centros de capacitación que vamos a estar con cursos en la mañana y en la tarde. Esto es para reforzar no solamente los principales, sino también los suplentes y tener con toda certeza todo el material humano, el contingente humano, miembros de mesa necesarios y fortalecidos para la constitución de las mesas electorales y la apertura de los centros de votación, tal como corresponde a las 6 de la mañana en punto. También podemos decir en este momento que los testigos de las organizaciones con fines políticos también avanzó en la acreditación y ya los factores políticos más grandes tienen cercano al 100% de todos los testigos que les corresponde, principal y dos suplentes. De todas maneras, como siempre les pedimos, continúen en esa acreditación hasta alcanzar el 100% para que estén seguros que no van a tener ninguna contingencia y puedan contar con sus principales y los dos suplentes que les corresponde por ley. Asimismo, queremos decirles a todos y todas que en este momento se hace la auditoría de los medios de transmisión, que es tan importante. Recuerden que esa es una auditoría que se hace el día antes de la elección. Y tenemos información que se está produciendo en este operativo parlamentario 2015 desde el Palacio de Miraflores. Allá está nuestra compañera Jazmín Casanova. Continuamos entonces con el operativo parlamentario 2015. Regresamos al CNE con nuestro compañero Carlos Rebeto. ...que esto continúe como es una falsificación de una modificación de una postulación que involucra a un diputado en el estado Falcón. Desde tempranas horas de la mañana tuvimos conocimiento de esto y comenzamos a actuar conjuntamente con la fiscalía, que es a quien a quien a fin de cuentas le corresponde. Hasta el momento ya se tienen algunas personas detenidas y a través de nuestra oficina regional hemos informado a la colectividad, a las electoras y a los electores que esto es una falsificación. Se ha forjado todo el documento hasta incluso la firma, mi firma, que no tiene nada que ver, no tiene sustento y es un intento más para alborotar, para enrarecer el buen clima, el buen ambiente que tenemos para el proceso electoral. Así que les pedimos a los actores políticos, cálmense un poco, vean la realidad y para eso, como siempre, como he dicho en los últimos días, no hay nada mejor contra esas manipulaciones, esas mentiras, esos intentos de alborotar y de enrarecer el clima electoral como una vacuna contra la mentira con grandes dosis de realidad. Y aquí vamos con la realidad. Aquí nosotros tenemos que para el 6 de noviembre, tal como la establece la ley, se cerró el lapso para las sustituciones y las modificaciones en la modalidad lista. En ese momento se cerró con las modificaciones y sustituciones de 63 listas, hubo 63 modificaciones y sustituciones. Para el día 26 de noviembre se cerró el lapso para las sustituciones y las modificaciones en la modalidad nominal y se llegaron a hacer 340 modificaciones y sustituciones en todo el país de las diferentes organizaciones con fines políticos. Para un total de 403 modificaciones listas y nominales. Para el día de ayer, que fue 4 de diciembre, se cerró el lapso de las renuncias. Las renuncias en todo el país fueron 46, pero las renuncias tienen la característica que no conllevan ni a sustitución ni a modificación. Es decir, el último lapso, el último día que tuvieron las organizaciones políticas, y ellas lo saben, para hacer una modificación o una sustitución fue el día 26. En el día de ayer, las renuncias que se hicieron no conllevan ningún tipo de sustitución ni modificación. Es decir, esas postulaciones quedan renunciadas, quedan vacías. Los votos que se pudiesen producir para esas renuncias quedan como no contadas. Y aquí va la buena dosis de realidad. Esta es la realidad, y aquí va otra dosis de realidad, y es que las organizaciones políticas saben perfectamente todo esto que yo les estoy diciendo ahora a las electoras, a los electores y al público en general. Ellos asistieron a las auditorías del sistema de totalización que culminó el primero de diciembre. Es una auditoría que comenzó el 9 de noviembre y estas son todas las copias para cada acto de auditoría que se llevó a cabo todos esos días y que, como dije, culminó el día primero de noviembre. Es la auditoría de totalización donde se audita y se certifica con las firmas también de las organizaciones políticas que es lo que va y que es lo que se cuenta en el sistema de totalización. Es decir, esta es la realidad y esta es una realidad que la conocen las organizaciones políticas, lo conocen los actores políticos. También, además de eso, tienen en sus manos las actas de lo que han sido estos procesos de sustitución y modificación y no solamente que tienen esto, han participado en estas auditorías firmadas como han hecho en todas, por supuesto, porque todo ha salido perfectamente y lo han certificado de esa manera, sino que, además, las juntas regionales tienen publicado para cada lapso que se ha cerrado el acta de cierre con todo lo que fue modificado y lo han podido comparar las actas de cierre de esas modificaciones y sustituciones con lo que queda finalmente en lo que es el sistema de totalización. Es decir, las organizaciones con fines políticos, los actores políticos que hoy andan nerviosos, alborotando, en vez de decir la verdad, han estado creando este clima de nerviosismo, este clima que enrarece, no favorece a nadie. Así que les sigo diciendo a las electoras y los electores, el proceso electoral se ha desenvuelto hasta ahora con gran tranquilidad, con gran firmeza, con un gran orden, con perfectamente en todos los extremos cumplidos del cronograma electoral, desde el punto de vista logístico, jurídico, humano, con todas las capacitaciones, desde el punto de vista tecnológico. Y asimismo, desde el punto de vista de revisión, que todo lo que estamos haciendo y chequeos y de auditoría puedan ser certificados, porque son certificables como en efecto han sido. Así que, de nuevo, les digo, bajen el nerviosismo, el proceso electoral es mañana a las seis de la mañana, como decimos coloquialmente, bájenle dos. Dejemos que las electoras y los electores continúen en su veda electoral, en su reflexión fundamental, para que mañana cada quien pueda ir temprano en la mañana, a la hora que decida, cada elector y cada electora, a votar por los candidatos y candidatas de su preferencia, por la organización política de su preferencia. Sin tanto ruido, sin tantas cosas que han estado Radio Bemba y Radio Medios, de los medios de las redes sociales, que han estado inventando. Y como dije, son mentiras que las mismas personas, algunos actores políticos que la han generado, saben que es mentira, porque el Consejo tiene esto, estas actas, pero también la tienen las organizaciones políticas, así como puede cualquier elector y cualquier elector ir a la Junta Regional, y ver qué es lo que está allí publicado. Así que de nuevo, estemos siempre pendientes de buscar y de tener a la mano estas vacunas contra las mentiras y la manipulación y estemos siempre pendientes de las dosis de realidad que hemos estado enviando a las electoras y las electores para su tranquilidad. Todo está marchando como ha estado previsto. Todo está bien con las garantías necesarias para que el proceso electoral se dé en tranquilidad. Asimismo, quiero decirles a todos y todas que estamos haciendo un seguimiento estrecho a la información generada por la visita de diferentes políticos extranjeros al país y a las declaraciones que han venido dando. Y asimismo también queremos, como hemos dicho en otras oportunidades, hemos estado haciéndole seguimiento a lo que hemos llamado esos ataques internacionales, que algunas son tan temerarios que he estado hasta leyendo, algunas que dicen que pudieran decir que estamos al borde de un... son tan bárbaras que han dicho que estamos al borde de una crisis humanitaria. Aquí pudiéramos también decir que tenemos contra eso también una vacuna contra la mentira, con una gran dosis de realidad. Y esa dosis de realidad es nada más y nada menos que el pueblo de Venezuela que ha estado todo el día, todos estos días, como todos los días, en gran tranquilidad, el país está en paz, el país está tranquilo, las personas están en sus casas, en las calles, en el cine, en todas partes, viviendo su vida cotidiana, como lo hace cualquier país normal que vive una vida normal y que está frente a un proceso electoral, como lo estamos nosotros. Así que contra esa gran mentira, pretendiendo poner al país como si estamos en grandes crisis, ahí está la dosis de la realidad. Simplemente hasta los mismos periodistas extranjeros, volteense un poco, vean lo que está en la calle, vean cómo está el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela está hoy preparándose para mañana, para ejercer su soberanía. Hemos visto también, les hemos propuesto especial atención las declaraciones relacionadas con la presencia en los centros de votación el día de mañana. Así que les recordamos a todo el país y en especial a estos actores políticos extranjeros, ciudadanos extranjeros que están hoy de visita en el país, que están hoy en Venezuela, que no estar acreditados por el poder electoral, les está prohibido entrar a los centros de votación. Así que también alertamos a la comunidad internacional frente a cualquier agresión contra las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela. Y a las venezolanas y a los venezolanos también les decimos que esta institución está lista, está preparada para resguardar el evento ante cualquier provocación de una ciudadana o un ciudadano extranjero no acreditado para ingresar al centro de votación, lo cual constituye un delito en contra de la institucionalidad venezolana y las leyes de la República. El proceso electoral debe transcurrir sin ningún tipo de tropiezos, fluidamente como siempre ha hecho y una vez que se inicia no puede detenerse con ningún tipo de interrupciones que puedan crear algunos eventos provocados por entidades, por personas que no están permitidas a entrar, por no estar acreditadas en los centros de votación. Hacemos esta declaración recordando que el ordenamiento jurídico nacional e incluso la regulación internacional son claras en cuanto al comportamiento de los extranjeros frente a los procesos políticos internos de los países. Lo hemos dicho antes y lo repetimos, esta no es una democracia tutelada y Venezuela lleva a cabo esta elección en ejercicio pleno de la autodeterminación y de soberanía. Así que queremos de nuevo mencionar este hecho porque hemos estado observando cómo se han venido repitiendo que una y otra vez en estas declaraciones que son un poco quizás para provocar, pero les recordamos señoras y señores, si no están acreditados porque nadie, no tienen ningún tipo de acreditación, no pueden entrar a los centros de votación. Y hay algo que también se ha dicho en varias ocasiones, no solamente en este momento, si lo hemos escuchado en declaraciones en semanas y en meses anteriores, y es aquella que dice que aquí en Venezuela tienen que contar voto a voto. Caramba, justamente aquí en Venezuela contamos voto a voto, todos los votos, no una semana después ni un mes después, como ocurre en muchos de los países de estas personas. Nosotros lo hacemos el mismo día, se cuentan voto a voto. Y justamente una de las mejores, hay muchas, pero una de las mejores partes de nuestro sistema electoral es que justamente por ser automatizado no contiene error humano. Nuestro escrutinio es automatizado y se cuenta voto a voto. Y al final se hace... Interrumpimos brevemente a la rectora del CNE porque vamos al Palacio de Miraflores con nuestra compañera Jamin Casanova. Adelante, Jamin. Llega al Palacio de Miraflores José Luis Rodríguez Zapatero, quien es invitado especial del Consejo Nacional Electoral para participar de las parlamentarias 2015 que se realizarán el día de mañana en nuestro país. Información que se produce en el Palacio de Miraflores y en el CNE continúa la información en pleno desarrollo. Vamos con Carlos Rebeto. ...curiosidad por la importancia. Entonces siempre han venido muchas, de muchas partes del mundo a cubrir los procesos electorales en Venezuela. Así que de nuevo a todos les reafirmamos nuestro compromiso para que lleven a cabo sus labores de informar en Venezuela y en el mundo sobre el desarrollo del evento. Y para ello hemos hecho las coordinaciones necesarias para garantizar que el trabajo periodístico se realice sin dificultad. Y quiero recordarles que se generó también en días de ayer, no entiendo esas matrices que se... confusiones que se llegan a hacer a las periodistas y los periodistas que cuentan con las mismas condiciones de todos los procesos electorales. Y en el Consejo Nacional Electoral, como siempre, estamos atentos para resolver cualquier eventualidad. No hay diferencia a lo que ha sido otros años. La cobertura es exactamente igual. Así que cualquier pregunta estamos dispuestos a responder. Se da inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Derlis Marchand, Globovisión y Unión Radio. Buenas tardes, rectora. Quisiera una precisión con respecto a lo que va a ser este proceso de capacitación que se va a hacer a los miembros de mesa que informó. Va a estar el día de mañana detalles de cómo será ese proceso. Si va a ser en los mismos lugares en los cuales se ha hecho hasta ahora. Ah, sí. Eso es para los miembros de mesa. Es el mismo curso que tenemos haciendo desde hace un mes. Es para aquellas personas que no han acudido. Como dije, tenemos ya todos los miembros de mesa. Hemos tenido prácticamente un gran éxito con estos llamados de la gente acudida bastante masivamente. Pero queremos tener todo el contingente que está sorteado. A todos que incluso los que son suplentes, segundos suplentes, no importa, acudan, vayan y se capacitan. Y hemos extendido el lapso hasta el día de mañana para que... Digo, perdón, hasta el día de hoy, estoy pensando que es viernes. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy en la tarde, para que todavía en este momento pueden acudir a capacitarse en los centros de capacitación. Mañana es el día de la elección, mañana es domingo. Juan Carlos Salas, El Impulso. Buenas tardes, Presidenta. Me gustaría saber más detalles sobre la instalación de las mesas en aquellos estados donde hay un estado de sección. Me gustaría saber si ya está el 100% de las mesas instaladas y si ya está todo listo para la jornada de mañana. Y también quisiera saber si el Consejo Nacional Electoral ha tenido algún tipo de comunicación con el Ministerio de Comunicación e Información para solventar el problema que han tenido algunos corresponsales internacionales que le han retenido sus equipos en el aeropuerto. Entonces, quisiera saber si ustedes han tenido algún tipo de comunicación con las autoridades del gobierno para ver si esta situación ya se solventó. Gracias. Muy bien. Mira, los estados con estado de excepción, como saben, algunos municipios del estado Zulia tienen el 100%. En Apure estamos instalados el 100%. Táchira tenemos el 100%. Y Amazonas, ¿verdad? Que es la máquina esta que te estoy diciendo. Que sabemos que la máquina está ahí, pero estamos esperando que efectivamente nos haga la conexión para estar completamente seguros de que todo está en orden. Han hecho en varias oportunidades algunos señalamientos en relación con el estado de excepción. Y vuelvo a decir lo mismo. Todo está perfectamente y exactamente igual que en el resto del territorio nacional. Como se dice, sin novedad, afortunadamente todo ha transcurrido muy bien en todas sus fases. Para finalizar, Carlos Rebet, venezolana de televisión. Perdón, me faltó que me dijiste eso. Nosotros hemos hecho enlaces con el MINCI y con las autoridades correspondientes para tener conocimiento de cómo está y para pedir que también se acelere en el cumplimiento de lo que corresponde con las leyes, con las normativas venezolanas. En ese cumplimiento hemos pedido celeridad para lo que es los equipos de los corresponsales internacionales. Buenas tardes, rectora. La pregunta tendría que ver incluso con lo que usted comentaba. Y es más que tuvo un llamado a la calma y a ser respetuoso a la norma, ¿no? Y es que algunos sectores políticos han dado algunas informaciones, o llamados, mejor dicho, a que el día de mañana, después de ejercer el derecho al voto, todos tienen que estar en los centros de votación porque van a ser testigos de las auditorías después del proceso. Y en segundo lugar, lo relacionado también al horario, ¿no? Algunos sectores políticos podemos insistir en este tema, bueno, querer ahí hacer, o entrar en su sobra a la gente sobre el horario, si debe ser en tanto tiempo que el Consejo Nacional Electoral te dé a los resultados, bueno, la apreciación sobre esto, la reflexión más que todo. Creo que no sé si te entendí la segunda pregunta, pero mira, te voy a decir, en relación a las auditorías, la verificación ciudadana es un acto público, incluso los medios de comunicación lo cubren, ¿verdad? Es un acto público, todas las electoras y electores de ese centro de votación pueden estar presentes en la auditoría, no hay ningún problema, el único restricción es el tamaño del recinto. Si el recinto es muy pequeño, no puede entrar todo el centro de votación allí, todas las electoras y los electores. Tiene que entrar un número donde sea, mira, posible hacer con comodidad y tranquilidad el proceso de la verificación ciudadana. La restricción solamente va con el espacio de la mesa y del aula, donde se vaya a hacer esa verificación ciudadana. Yo les recomiendo a las electoras y los electores que voten a la hora que ellos quieran, preferiblemente temprano en la mañana, y se vayan tranquilamente a sus casas, y si desean estar en la auditoría de verificación, en la verificación ciudadana, regresen a su centro de votación, recuerden que no puedes entrar a un centro de votación donde no votas, sino a tu propio centro de votación, puedes regresar en la tarde para estar allí presente. Y de nuevo, repito, es un acto público, los medios pueden estar en la verificación ciudadana y las electoras y los electores también, porque es público, siempre y cuando todos puedan hacerlo con las limitaciones del espacio que tiene el aula de votación. Tu segunda pregunta, no sé si la llegué a entender, es sobre... Pero igualmente creo que tiene que ver con la tranquilidad, con la calma, es el mensaje que hemos venido dando en las últimas horas, de gran tranquilidad, todo el mundo ya, las organizaciones políticas hablaron, ya dijeron, ha habido intentos, como este intento de tempranas horas de la mañana, de confundir a la colectividad de sustituciones fantasmas con material que ha sido forjado. Nosotros hemos actuado prontamente, el Ministerio Público también se ha dado la información a los medios de comunicación regionalmente, porque afectó la región en Falcón. Entonces, hay que dejar, no hay que continuar en eso, hay que tener respeto por las electoras y los electores. Vamos a tener ahora confianza y mucho, sobre todo eso, mucho respeto por el pueblo de Venezuela. Y mucha tranquilidad. Ya, como se dice, la mesa está servida, ya todo está a punto, nada más nos quedan pocas horas que esperar, hay que descansar, y mañana bien temprano iniciemos esta jornada, que es una fiesta por la democracia, que como siempre estamos muy seguros en este Consejo Nacional Electoral, que se va a desenvolver con gran tranquilidad y con gran paz y con gran alegría. Y luego, bueno, ya en la noche hay que esperar cuál es la decisión del pueblo de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación por la cobertura brindada. Vengan todas y todos, buenas tardes. Bueno, eran parte de las palabras de la rectora presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tivisa y Lucena, quien acaba de ofrecer esta interesante rueda de prensa para dar algunos detalles, balances, de cómo se ha venido ejerciendo el proceso de instalación de mesas a lo largo y ancho del territorio nacional. Como bien ella decía, está en un 100%, con algunas pequeñas excepciones, que van a ser solventadas en pocos momentos. Unos estados puntuales, para ser más específicos, el estado del caso, el estado Amazonas. También ha sido un llamado a algunos sectores políticos de la vida nacional, bueno, que estarían creando matrices de opinión malsanas, con el propósito de crear un ambiente electoral inestable. A lo cual, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tivisa y Lucena, respondió con argumentos, respondió con, como bien ella decía, con una dosis de verdad. El llamado, entonces, a estos sectores políticos, como ella bien decía, bueno, a dejar de tratar de entorgar el ambiente preelectoral.